reconversión y prosperidad. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy más temprano, como les había comentado ya anteriormente, esta semana voy a tener distintos horarios porque, bueno, saben que me voy ya a Perú, que estoy ocupada en otras actividades, conferencias, cursos, y me movieron el horario. Pero aquí, aquí estoy con ustedes como siempre. Voy a esperar que poco a poquito se vean integrando porque van a decir ahora la maestra madrugó. Y miran cómo me gusta estar con ustedes. Entre más temprano estoy, más contenta empiezo el día. Así que muchísimas gracias por estarse incorporando y muchísimas gracias por estar aquí. Fíjense que este tema de reconversión, para los que todavía no estén muy enterados, me gusta mucho el nombre porque se llama Reconversión. Es un proyecto sin límites para el corazón. Y ayer te lo decía, cómo nos vamos moviendo siempre desde el amor. Desde el amor nos movemos nosotros y ahí es donde dice sin límites para el corazón. Y fíjate, cosa curiosa, desde, a ver, la base desde donde aparentemente nos movemos, pero que no es cierto, es justamente desde el amor. Así que vamos a hacer esta reflexión. Estamos amando. Tenemos la prosperidad necesaria porque estamos amando o no. Tenemos la salud necesaria que ayer vimos. Puedes buscar Reconversión para la salud. En YouTube ayer lo vimos. Estamos amándonos lo suficiente para tener esta salud. Porque nos descuidamos, nos hacemos daño. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Nos hacemos daño emocionalmente. Y ayer yo les decía, si tú estás bien de tus emociones, vas a tener salud física. Si estás bien de tus emociones, vas a tener salud económica. Pero ¿sabes qué? Vivimos renegando, vivimos quejándonos, vivimos en las víctimas. Ahorita voy a entrar, mientras ustedes se incorporan, déjenme checar nada más aquí un dato este, este, para que se me vengan, se vengan conmigo aquí a la, a la transmisión. Como les cambié la hora, estoy haciendo poquita, poquita pausa mientras se, mientras se integran. Así que, este, permítanme tantito, tantito, por favor. Déjenme checar un dato. Por favor, este, y mientras ustedes vayan platicando, ¿cómo, cómo están? Parece que ahora sí ya, ya están apareciendo. Este, muy bien. ¿Qué les parece si vamos, vamos empezando? Porque es un tema interesante, es un tema, este, amplio. Así que, vamos a empezar. Sí, es que, oiga, yo pensé que eran más madrugadores. Yo dije, ay, los voy a despertar. No, no creen. Aprendiendo a vivir, se levantan temprano. A ver, déjame platicarte entonces, ¿por qué no tenemos dinero? Aparte de que estamos atados a todos los virus mentales, tremendos, nefastos, horribles, acerca del dinero. Ahorita voy a hablar para el género masculino y para el género femenino. ¿Por qué no, no existe? ¿Por qué no hay ese dinero? Déjame platicarte, por ejemplo, en el género masculino. Yo he conocido muchos, muchos casos. He trabajado con muchos hombres que no quieren tener más dinero, porque si tienen más dinero, van a tener más que el papá. Y eso es una traición a mi papá. Para que si andas por ahí, empieces a trabajar reconversión conmigo, ahí pídele una cita a Maru para que trabajemos reconversión. La otra es, has visto que hay médicos excelentes, arquitectos fabulosos, ¿qué te diré? Madres de familia extraordinarias. ¿Qué más? ¿Qué más? Estudiantes impresionantes. Y luego, ahorita que digo estudiantes, me acordé. Está el estudiante, el alumno de 10, 10, 10, 10, 10. Y luego entra el segundo hermano, el tercer hermano, ya no lo estamos, nos estamos dando cuenta, y entran a la misma secundaria. Y entonces el maestro empieza con el segundo hermano. ¿Por qué no eres tan aplicado como tu hermano? Espero que seas tan aplicado como tu hermano y que seas tan bueno como tu hermano. Ya hay muchos factores. Al primogénito se le exigen mucho. Ya deja de exigirle al primogénito, por favor. Pero además estos factores de con el primogénito son más estrictos que con el segundo y tercer hijo. Segundo y tercer hijo están más relajados. Pero también hay algo importante. Hay una lealtad a mi hermano, el que sabe, el aplicado, el que luce, el que es lo máximo. Por lo tanto, yo no puedo fallar a este sistema familiar traicionando a mi hermano. ¿Sabes qué voy a hacer entonces? Voy a ser vago, voy a reprobar, voy a ser relajo, todo lo que quieras. Porque aquí en este sistema hay un rey que es el primogénito. Y yo no puedo romper este sistema familiar. Fíjate, como ahora te das cuenta y dices, wow, maestro, ese es un factor más. No lo había visto así. Claro, la corona para el rey. Yo no puedo tener esa corona. La tiene mi hermano. Y luego por otra parte, te decía cuando hay médicos buenísimos que dices tú, es que fui años, fui con este ginecólogo, años fui con este cardiólogo. Buenísimo. Y ahora anda el hijo. Pero el hijo no es tan bueno como el papá. Es mejor el papá. El hijo no es tan bueno como, no es tan bueno como la mamá que era una cardióloga, la mejor cardióloga que ha existido en el país. Pero el hijo nunca. ¿Cómo crees? No puedo traicionar a mi mamá o a mi papá de que fueron los mejores profesionistas o profesionales. Yo no puedo ocupar el hogar de ellos. Por lo tanto, siempre me voy a quedar atrás, atrás, atrás. Esto me impide a mí tener prosperidad. ¿Por qué? Porque soy demasiado leal. De una forma equivocada. De una manera equivocada a mis papás, a mis abuelos o a la gente que me ha precedido. Oigan, ¿qué tal la honra que se tiene para los abuelos? No. Mi abuelo fue un general. Impresionante. Mi abuela, no, no, no. Una mujer abnegada que sacó a los hijos adelante. Ella sola, ¿eh? Mi abuela fue una mujer que sacó a los hijos adelante sola. Porque mi abuelo era un desordenado. Y estarse nunca fue platicando con una amiga y te dice, ¿te das cuenta que me estás platicando tu vida? La vida de tu abuela y la tuya es igualita. Tu abuela sacó a los hijos adelante porque un hombre la abandona. Y tú estás sacando a tus hijos adelante y un hombre te abandonó. O la bisabuela o el abuelo. ¿Con quién estás haciendo esta lealtad? Que no tienes prosperidad en el amor. Que no tienes prosperidad en el dinero. ¿A quién te vinculaste de manera inconsciente haciendo esta lealtad? Y entonces me preguntan, bueno maestra, ¿y cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo rastrear qué es lo que está sucediendo? Está buenísimo. Buenísimo lo que te voy a platicar. Este, ¿qué vas a buscar? ¿Qué debo sondear en mi árbol genealógico para saber por qué no tengo prosperidad? Ayer se los decía. Vean el video de ayer. Compartan este video para que mucha gente tenga salud. Y me preguntan, maestra, ¿cómo lo rompemos? Y te explicaba yo ayer, te lo he dado en algunos temas, te lo he dado en algunos teleseminarios. Busca por favor en YouTube. Inscríbete a la Escuela Superior de PNL. Estamos llevando dos materias de reconversión. Ahí Maru te puede poner el, ¿cómo se llama? Te va a poner el enlace para que te inscribas. Y ahí vas a encontrar mucho material. A veces yo unas soluciones no. Yo quisiera darles más, pues les voy dando lo que puedo. Entonces, ¿cómo recuperar mi salud, maestra? Hay un ejercicio en el que tú le devuelves a tu familiar, tu abuelo, tu mamá. Esta es tu enfermedad. Este es tu cáncer. No es mío. Y no se lo quiero heredar a mis hijos. Esta es tu ruina económica. No es la mía. Yo estoy haciendo dinero sano. Ayer les decía precisamente eso, ¿no? Que cuando el dinero fue mal habido porque mi abuelo se robó las tierras de alguien, porque mi abuelo hizo un fraude, porque mi papá se fregó a su socio. Y entonces, dense cuenta, revisen cómo en muchas familias dices, el papá los heredó y estos se quedaron sin nada. Despifarraron el dinero. Sí. Había una urgencia inconsciente de deshacerme de algo que fue malo, de un dinero que fue sucio. Hay maneras también de trabajar esto, como te decía ahorita, ¿no? Voy a hacer una metáfora en donde yo limpio mi dinero porque yo trabajo, soy honesto, no tengo por qué vivir en la pobreza por los fraudes que hizo mi familia. ¿Qué voy a buscar entonces en mis ancestros para saber hacia dónde está mi lealtad? Familias en ruinas. Es que tenían todo, todo. Por ejemplo, aquí no hablando de ancestros, aquí en mi país, tenían haciendas, tenían terrenos, tenían, bueno, no, no, una vastedad, ganada, ganado, todo. Y cuando la revolución hizo justicia, pues se quedaron en la ruina. Y entonces dices, ¿tú sabes qué? No. Muchas gracias. Yo no quiero volver a sufrir lo que ya sufrí. A ver, te lo repito. No quiero volver a sufrir lo que ya sufrí. ¿Por qué, maestra? Acuérdate que te he hablado yo del entrelazamiento cuántico y cómo nosotros estamos entrelazados con nuestros ancestros, aun cuando no los hayamos conocido. Ayer te ponía muchos ejemplos, no te los quiero repetir ahorita. Ve el video de ayer cuando te hablo de genética y de genética. Y entonces, yo como que esto ya lo he vivido, como que no quiero. Hay una sensación extraña de no quererte vincular y tener una buena relación amorosa. Hay una relación extraña de que trabajas y trabajas, te llegue el dinero y te lo gastas. Porque no quiero vivir esa ruina amorosa o económica que vivió mi familia. Lo traes en cada célula. Esa información lo traes en tu cerebro, en tu cuerpo, en cada célula. Te lo he explicado. Y entonces, maestra, ¿qué hago? Pues busca primero el origen. Ay, sí es cierto. Mi tío era un millonario. Tenían todo. Se fueron a la ruina y mis primos se echaron a perder, se divorciaron. Fíjate, porque a veces dices, es que el dinero es malo porque separan las familias. Fíjate cómo cuando se pierden dinero y te quedas sin un pinto, también se separan las familias. Entonces, no es la cuestión del dinero. El dinero no es el problema. El problema es la actitud que tenemos hacia el dinero. Mira, a veces tú, ay, jole, hacemos cosas equivocadas, ¿no? Como mi familia no tiene dinero, yo lo tengo que robar. Y te robas 500 pesos. Al cabo no se van a dar cuenta. Y ándale que se dan cuenta. Y me voy a robar las hojas de la oficina. Y entonces, ándale que se dan cuenta. Y no son las hojas, son el acto que estás cometiendo. Y no te das cuenta que esto no se limpia en tres días, en un año. Lo sigues cargando. Pero estás cargando las cosas inadecuadas que hizo tu familia. Y entonces te cierro es, voltea a ver, revista en tu árbol genealógico. ¿Hubo ruinas? Sí, hubo ruinas. Y entonces mi miedo a tener dinero es porque voy a vivir lo mismo que vivieron ellos. Se enfermaron, perdieron todo, la familia se separó. Pero déjame decirte que no. Olvídate de ese miedo. Tú tienes otro destino. Es otro tu destino. Si tú estás trabajando ya limpiamente, ya no tienes necesidad de estar viviendo en la carencia. Porque, ah, ¿cómo viven en la carencia? Y yo se los he dicho mucho. Y lo vamos a ver hoy en la noche, en la máquina acción que ahorita te platico. En lo que te enfocas se multiplica. ¿En qué estás enfocado? Ahorita, en este momento, ¿en qué estás enfocado? En que no tienes salud, que te duele la cabeza. Les digo yo, cuando no es la rodilla, en la pantorrilla. Estás enfocado en que no tienes dinero, en que no te alcanza, en que la crisis, en que vamos de mal en peor, en que todo está cada vez más caro. Yo se los he comentado. Vives en ese miedo. Porque es ese miedo que nos han metido quienes nos manipulan. No hay trabajo, hay crisis. Y de repente tú ves, a ver, explícame esta diferencia. ¿Por qué tú ves que tus primos se van a Europa? Y todos son de clase, ¿cómo te diré? Todos salimos de clase de media. Y tus primos se van a Europa. Y tu amiga ya se compró otra camioneta. Y tu amigo ya puso la segunda sucursal en su negocio. ¿Cuál es la razón? Si hay crisis. Yo siempre se los digo, miren, aquí enfrente de las instalaciones de la Escuela Superior de PNL, hay un restaurante de mariscos. Todo el tiempo está lleno. Todo el tiempo está lleno. Y hay locales a su alrededor vacíos. Hay unas pastelerías aquí buenísimas en el estado de Jalisco, las mejores de verdad, que se llaman marisa. Todo el tiempo están llenas. ¿Qué mentalidad tienen los dueños de esos negocios? Porque si hay crisis, pues la crisis es para todos. ¿Qué están pensando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué lealtades nos siguieron? Y entonces tú puedes hacer una metáfora diciendo, pues, poniendo a tu abuelo que se fue a la ruina a la familia. Esto es ustedes. Esto no es mío. Mi destino es otro de prosperidad. Sí, yo te sugiero que inicialmente trabajes con alguien, porque pues aquí explicándotelo no te puedo dar mucho fundamento. Herencias que se tuvieron en la desgracia. Búscase hay herencias que se tuvieron en la desgracia. ¿Qué es en la desgracia? Vuelvo. Mi papá heredó a los cinco hermanos. Pero resulta que a mi papá le dio menos que a los demás. A este le dio tres casas, este le dio cuatro casas, este le dejó los dos negocios, este le dejó el rancho, al otro le dejó las cuentas en el banco. Bueno, a todo mundo le fue súper bien. Y a mi papá le dejó el departamento donde crecimos. Eso le dejó a mi papá. Te estoy poniendo un ejemplo, no es mi historia. Eso le dejó a mi papá. Un departamento. Y a todos mis tíos llenos de dinero. Y entonces, otra vez, viene el conflicto, vienen las separaciones por el dinero, porque además este hermano, bueno, este no, otro. Este hermano está muy sentido con el resto de los hermanos, porque ellos recibieron más. Y no es capaz de enojarse, sentirse lastimado con el papá, porque el papá es la autoridad. La mamá fue la que repartió la herencia y la mamá es la autoridad. Si uno me puede enojar con mis papás, pero sí me enojo con mis hermanos. Y mis hermanos, ¿qué culpa tienen de las decisiones de mis papás? Claro, mis hermanos generosamente podrían decir, oigan, hay que vender una casa y pues le cooperamos, ¿no? Fíjense cómo los papás dividan a la familia. Señores, si tienen tres lápices, un lápiz para cada uno. No tienen por qué dejarle dos lápices a uno y a otro uno, porque dicen, ay, es que está más necesitado. Este tiene más hijos. Este está más amulado. Tú no sabes el día de mañana que otro hijo va a caer en desgracia, se va a enfermar. O sea, pueden pasar muchas cosas. Y entonces protegen a unos, les protegen a los otros, los hermanos se pelean y luego dices, yo quería que estuvieran unidos. Sí, pero ¿quién nos está separando? ¿Quién? No. Entonces, cuando tú buscas si entre mis papás, los abuelos, los tíos hubo conflictos por una herencia mal repartida, yo no quiero dinero. No quiero, porque tener dinero significa que me voy a separar de mis hermanos. Y miren, de los hermanos vivimos separados, porque aquel tiene mal carácter, porque la cuñada no lo deja venir a la casa. Se conocen casos, ¿verdad? Porque la suegra no le permite estar, porque siempre está pegado a mi mamá y eso me choca. Entonces, busca, porque son las separaciones. Y créeme que hay muchas formas para al menos darte cuenta y decir, ya sé, pero este no es mi destino. Yo amo a mis hermanos y no voy a pelearme con ellos por dinero. Cada quien tiene su capital. Cada quien ha hecho su trabajo. Pero esto es lo que te está inquiriendo tener dinero. Otra, ¿sabes cuál? Los hijos ilegítimos. Aquí es una familia con cuatro hijos que nos casamos, bla, bla, bla. Y aquí mi papá o mi mamá se dio el resbalón y hay un hijo fuera del matrimonio. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Tu hermano no fue heredado, porque el dinero es para estos cinco hijos. Ahí me acaba de caer un veinte. Este, una idea. Aquí están los cuatro o cinco hijos que sí fueron heredados y este no, porque es hijo ilegítimo. Por lo tanto, no merece nada. Está fuera del matrimonio. Pero ese hermano también es parte de mí, de mi sangre, de mis células, de mis genes, de mi ADN, de la información de mi papá o de la información de mi mamá. En ese sentido te lo digo. Tenemos sangre. Por eso decimos, es que es mi sangre. Sí, es tu sangre. Y fue desterrado y fue maltratado y fue chumlado. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo te ayudo, hermano. No nos vemos, no nos queremos, a lo mejor ni nos conocemos, pero yo te ayudo, porque tú fuiste desterrado. Fíjate qué interesante, ¿eh? Y el que te decía al principio, el dinero mal habido. Si fue fruto de un fraude, de trampas, de robos, si se utilizó el dinero para mandar matar a alguien, para hacer negocios sucios, tú dices, no quiero dinero, porque el dinero solo sirve para cosas sucias. Y entonces vuelvo la pregunta, maestra, ¿cómo se hace? Yo te he platicado en algún momento del árbol de la prosperidad, te he platicado de bañarte en dinero, pero te he platicado también de cómo regresar metafóricamente lo que no es mío, de cómo hacer una reprogramación en tus células diciendo, honrando, llamando a tus ancestros. Sí, todos tus ancestros aquí enfrente de ti y tú les agradeces y les dices, les agradezco, los honro, les reconozco. Y me quedo con lo que sí. Pero hay cosas que no, no son mías. Este, no, no, pues como les decía, pues no les puedo platicar aquí, aquí todo. Lo que sí te puedo dar ahorita es una reconciliación con el dinero. Reconcíliate con el dinero. ¿Qué haces cuando te llega la quincea? Ya no me alcanzó. Todo se me ven pagos. Todo está más caro. Mira, mi gusto me da cobrar. ¿Para qué cobro? Si ya me lo acabé. Y te pones a repartir el dinero. Y la próxima quincena dices lo mismo. Ya me lo acabé. ¿Para qué cobro? Ni me alcanza para nada. Ahorita voy al saludo a Ancla, que va a estar muy bonito el día de hoy. Este, ya lo repartí. Te llegan las facturas. ¡Ay, debo la luz! ¡Ay, debo el gas! ¡Ay, debo la letra del carro! Sí. Pero te está llegando un cheque para pagarlo. Dice el visaje y a mí me gusta mucho y yo de esa filosofía. Cuando me llega un cobro de la luz, de la casa, del carro, del viaje, de lo que quieras. Gracias porque tengo para pagarlo. Maestro, es que yo no tengo para pagarlo. Deja de endeudarte. Si no tienes para pagarlo, deja de endeudarte. Lo primero que tienes que hacer para tener capital es limpiar tus deudas. Y además esas deudas también yo te lo he dicho, son deudas emocionales. De algo que le hiciste a alguien o de alguna situación muy dolorosa que alguien cometió contigo. Y entonces... Vives cargando esas deudas y por eso no tienes dinero. Miren, la programación neurolingüística, el coaching, la reconversión, la gestal, es algo muy, muy amplio, muy interesante, muy sanador, muy liberador. Pero ¿sabes qué estamos haciendo nosotros? Queremos tener dinero sin invertir en mí para tener las herramientas. Tú piensas que si gastas menos cada mes, vas a tener dinero. No. Se trata de ingresar más cada mes. No deber... ¿Qué dejo de comprar para ahorrar? Porque te metes a la carencia. Es cómo ingreso cada mes. Y algunas señoras me dicen, oye, Ana Luz, es que a mí mi marido me da el negocio, me da el dinero. Yo no trabajo. Sí trabaja, señora. Usted trabaja en su casa y trabaja mucho. Las señoras que están en su casa y que solo trabajan en su casa, ya quítense de la idea de... Yo no trabajo. Es que él me da. Usted sí trabaja. Y trabaja mucho. Y lo que él proporciona no le da. No es que, ay, ya me dio. Como si te hicieran un favor. No. Es una colaboración junta que como parejas hicieron ese acuerdo. Yo me quedo en la casa cuidando críos, guisando, arreglando al frente. No salgo a trabajar fuera de casa, pero trabajo dentro. Y entonces voy a ver de esto que yo me están proporcionando, que recibo porque somos un matrimonio, ¿de dónde o cómo lo voy a hacer para multiplicarlo? Yo veo muchas señoras, muchos señores viendo cómo multiplican sus ingresos. Manejo un Uber, el servicio de transporte. Soy buenísima cocinando. Soy buenísimo en matemáticas y se ponen a dar clases a los chavos y les va súper bien. Bueno, hay tantas opciones como talentos tienes para poder aumentar tu ingreso económico. Pero necesitas darte cuenta de qué puedes, qué puedes hacer. Les va quedando que esta pobreza económica, emocional, tal vez no sea tuya. Yo conozco señores y señoras que tienen tres trabajos al día y corren de uno y van al otro y no tienen dinero. Y el baquetón de tu amigo, la floja de tu amiga, siempre tiene dinero y trabaja menos que yo. ¿Cómo le hace? Pues no tiene una lealtad familiar. No tienen los virus mentales que están comiéndote a ti. Y como les digo, siempre tengo para el género masculino y femenino, el género femenino tenemos muchos virus mentales con el dinero, porque la mujer no debe tener dinero. Es ambiciosa, materialista, fea. Y entonces la mujer no puede rebasar al hombre. No es un discurso feminista. Ustedes saben que siempre les hablo de los hombres y de las mujeres. Es más, empecé hablando del género masculino, pero a la mujer le cuesta mucho trabajo tener una prosperidad económica, porque cuando empiezas a tener más dinero, ascender más, y el marido no, espérame, mejor conservo mi matrimonio. Tienes otras opciones. No te metas a la cañanza. Y si tú como hombre traes una lealtad a tu papá, a tus hermanos, a veces hasta el jefe, ¿cómo voy a mostrar que sé más que mi jefe inmediato o que mi jefe es superior? ¿Cómo? Hay formas de hacer las cosas. No desde el ego. No desde la soberbia. Voy a demostrar que yo sé más. No. Demuestra tú tu trabajo para que generes más. Pero sobre todo es importante romper las lealtades familiares. Les repito una sorpresa. Les repito una sorpresa, ¿eh? Así que nomás perderme. Tenemos saludo, Ancla. Oigan, y tengo unas frases de la abundancia buenísimas. Chabela, ¿cómo estás? Les digo que Chabela ya estoy a punto de felicitarla porque, se lo repito la historia, Chabela hace unos meses entró a facilitador de procesos de cambio con PNL. Está a punto de obtener su grado. Muchos de ustedes fueron testigos de cuando le di la bienvenida. Y miren, ahora viene y dice, meta cumplida. Ya no me quedé a medias. La maestra me fue acompañando con los teleseminarios, los coaching, todo para salir en mi grado. Hola, Yara Monamir, ¿cómo estás? Rosy Reyes, Salvador Hernández. Sí, Salvador Tempranito. Me gusta, ¿eh? Me gusta transmitir temprano. Josevia, ¿cómo estás? Wendy, a ver, ¿qué me dices, Laura? Si vienes de una familia matricar, todas las mujeres por muerte, separación, han quedado solas. Yo también estoy sola con una niña de ocho años. Definitivamente una lealtad familiar. Si ustedes se quedaron solas, yo también me voy a quedar sola. Lealtad familiar. ¿Cómo se rompe? Te digo que hay muchas técnicas, pero te platico una. Voy a poner a todo mi clan femenino en frente de mí. Y les voy a decir, las honro, las admiro, les agradezco. Son mi linaje femenino y me dan mucha fuerza. Ese era su destino. Yo estoy construyendo mi propia vida. Y tengo derecho a tener prosperidad en la salud, en el amor, en mi profesión, en lo que quieras. Y aquí se rompió la tradición para que tu niña de ocho años no cargue lo mismo. La herramienta, la técnica es más profunda, pero bueno, eso te puede ayudar. Pati, comprendí que tenía una lealtad hacia mi abuela y mejorado en la salud. Claro, Claudia. Así es. Hola, Moisés. Moisés, ya en tu ché. Tenía un rato de no verte. Qué alegría. A Imaru ya les puso el link de la escuela. Recibe cinco materias, ocho bonos, más aparte regalos. Que solamente yo te puedo dar si te inscribes conmigo. Ya déjalo pensártelo. ¿Cómo rompo la lealtad? ¿Cómo cambio mis virus mentales? ¿Cómo termino las creencias limitantes? ¿Cómo genero dinero? Entras a la escuela y desde tu primer mes ya puedes generar dinero, dólares, si tú así lo decides. Pero estás todavía sin querer tomar acción. Si quieres dinero, si quieres una buena vida, necesitas herramientas. Te las estoy dando en la Escuela Superior de PNL. Hazlo, de verdad. Ahí mismo los compañeros ponen, la mejor decisión de mi vida y la mejor decisión de mi vida. Si otros han podido, ¿qué te está deteniendo? Tú también puedes inscribirte. Y así como Chabela, como Elba, como muchos de mis alumnos que están aquí, puedes terminar tu grado y decir, wow, cambié mi vida. Cuando dije, me voy a dar la oportunidad de estar bien. Rompe las letras familiares de pobreza, de enfermedad. De aquí nadie estudia. Como yo no tengo una profesión, aquí no necesitas profesión. Puedes ser un facilitador. Bueno, con tal intención que aprendamos. Así es, dice, maestra enérgica. Sí, ¿verdad? Pero aprenden porque aprenden. Hola, Jorge Cuevas. ¿Cómo estás, Laura? Saludos hasta Argentina. Percy, ¿cómo estás? Son Elvira. Arisbet, Flor Rodríguez, oigan, Glorínez. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Déjame leerte algo que me encantó. Tengo tres frases para ti maravillosas sobre la abundancia. La abundancia no es un número o una adquisición. Es el simple reconocimiento de nuestra suficiencia. Y si yo soy suficiente, puedo ser responsable de mis gastos, de mis gustos y de mi prosperidad. ¿Sí? Me acuerdo del saludo, Ángela. Ahorita voy. Tienes que anticipar con emoción la abundancia. Espera la resolución de los problemas, la satisfacción de las necesidades en todos los niveles. Tienes que anticipar con emoción la abundancia. Esto lo vamos a ver hoy. Recuerda que tienes una cita conmigo hoy a las 20 horas tiempo de México. La magia en acción. La magia en acción. Te voy a enseñar a romper los mitos, leyendas de que solamente los grandes pueden hacer cosas. No. Tienes un cerebro con el que vas a aprender a hacer magia. Te lo repito. Tienes un cerebro con el que vas a aprender a hacer magia. Y te voy a hablar acerca precisamente de revelar el gran misterio de por qué no tengo dinero. Te voy a decir por qué es importante. La piedra nuclear para hacer magia, ¿sabes cuál es? Pide, pide, pide. Esa es la piedra angular para que tú puedas hacer magia. Pero, ¿qué pido si no sé ni qué quiero? Hoy lo vamos a ver en La Magia en Acción, que es a las 20 horas tiempo de México. Es online, es gratis y es para ti. Siete temas vamos a ver. Siete temas te voy a presentar para que pongas la magia en acción. Que puedas crear ese destino que deseas. El teleseminar está precioso y sencillísimo. Es online, es gratis, es para ti. Te puedes inscribir. Ahí está dejando Maru el link. Sin embargo, déjame decirte algo muy importante. No vas a tener nada si no te dedicas con menos una hora. Gracias, gracias por tanto corazón a ti. A trabajar en ti. Y a hacer los ejercicios que te voy a proporcionar. Te voy a proporcionar un anclaje. Material sencillísimo, pero muy, muy eficiente. Así que te espero hoy. La Magia en Acción, 20 horas tiempo de México. Es gratis, es online y es para ti. Y, oigan, les recuerdo que nos vemos en Prosperidad y Reconversión y Salud y Reconversión en Lima, Perú, 27 y 28 de abril. Es que luego se me olvidan las fechas, pues ando de un lado para el otro y se me olvidan. Este 27 y 28 de abril para que te inscribas. Va a estar buenísimo. Vamos a hacer muchas, muchas, muchas dinámicas precisamente ante estas preguntas de cómo rompo esa pobreza. Pues ven al curso para hacer estas herramientas, para utilizar estas metáforas. ¿Cómo recupero mi salud? Pues regresándole la enfermedad a quien le corresponde, paralelamente a tu proceso médico. Pero necesitas ir al curso Lima, Perú. O también te digo, entra a la escuela porque ahí te estamos dando mucho, mucho, este, mucho material. Y, bien, nuestro saludo ancla, nuestro saludo ancla, tu mano en tu corazón. Y nuestro saludo ancla dice hoy, honro con alegría, dinero, amor y salud a todos mis ancestros. Va otra vez, honro con alegría, amor, dinero y salud a todos mis ancestros. Va otra vez, el orden de los factores no altera el producto. Honro con alegría, amor, dinero y salud a todos mis ancestros o a quienes me precedían. Y escríbelo ahí. Ya no me voy a pelear con mi abuelo, mi papá fue pobre, mi mamá no me dejó, mi bisabuela me quitó. No. Honro. La manera de honrarte, que era lo que me decían, ¿cómo le hacemos? Bueno, sí, bueno, pues di, este, para mí son mantras, ¿no? Mantras occidentales les llaman, este, en lugar de estar viviendo en la pobreza, en la carencia, en la enfermedad, no. Te voy a honrar con alegría. Te voy a honrar con amor. Yo voy a tener una vida saludable y una vida con dinero. Y de esta forma honro a mi linaje. Y puedes imaginarte a tu linaje, tus abuelos, tus abuelas, tus papás, todos tus ancestros, tatarabuelos y, este, todos los de antes de tus tatarabuelos. Un grandísimo grupo. Y haces esto, te honro, los honro, con amor, con alegría, con salud y con dinero. Pero además siente, siente la emoción. Oigan, muchísimas gracias por su gran, gran paciencia de estar aceptando, de estarse incorporando en estos cambios de horario. Créanme, créanme que es porque traigo muchas actividades muy interesantes para hacer. Así que no me despido de que hasta mañana. No, ustedes tienen un encuentro conmigo hoy a las 20 horas tiempo de México. La magia en acción es gratis, es online, es para ti. Y después de este teleseminario donde te voy a hablar muchas cosas y te voy a hablar de la Escuela Superior de PNL. Porque como no estás dentro, me dicen, maestra, ¿de qué se trata? Pues ahí hoy te voy a platicar otra cosa muy interesante de cómo muchos de nuestros alumnos han hecho mucho dinero con esa herramienta. Así que nos vemos hoy a las 20 horas tiempo de México. Muchísimas gracias. Los veo. Los quiero. Los abrazo. Y que hasta nuestro encuentro y en la noche, Dios los sostenga en la palma de su mano. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.